¡Vamos! ¡Vamos! Si no, no merecimos, se le acabé ¡Vamos! ¡Vamos! Sólo al viento frente a mí Y me dejé en la alma Lo que me dejaron Lo que me dejaron a hacer Tú le querían a la vida Lo que me dejaron a hacer Lo que me dejaron a hacer ¡Vamos! ¡Vamos! Por te ganas que estás ¡Aquí! En mis sueños te sentiré Ni lo sentiré Ni escutar y nadar En tus ojos te miré Ni la vida ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te dice?